La noche europea de los investigadores es un proyecto de divulgación científica que se celebra de manera simultánea en más de 300 ciudades europeas. En el campo de Alcorcón, en la Facultad de Ciencias de la Salud, se va a desarrollar la noche de los investigadores. El tema elegido son las patologías crónicas. Ya sabemos que la prevalencia en nuestro país es altísima y hemos querido contar experiencias, talleres sobre cómo prevenir en temas de obesidad, alimentación. La Universidad de Rey Juan Carlos participa en la octava edición de Madrid para mostrar algunas actividades científicas que se están realizando actualmente con el fin de combatir enfermedades crónicas. Esta es una actividad que se lleva a cabo en varias ciudades y que, en el caso de Madrid, está enmarcada dentro de un programa más amplio en el que participa la Fundación Madrid Más D del Conocimiento y otra serie de entidades. Estas son unas acciones que vienen patrocinadas por las acciones Maríes Lodoska-Curí del programa Horizonte 2020 y, como ya he dicho, la Universidad de Rey Juan Carlos participa este año de forma similar a como lo ha venido realizando desde ediciones anteriores. Los asistentes podrán disfrutar de la ciencia en un ambiente lúdico participando en diversos talleres prácticos sobre hábitos de vida saludables. Hemos organizado una serie de actividades divertidas, como pueden ser talleres más divulgativos en los que los participantes pueden comprobar cómo, teniendo buenos hábitos saludables, se disminuye el riesgo o se previenen enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, la aterosclerosis, etc. Este evento está organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación.